Este es el juego de SimCity, una propuesta nueva y novedosa que nos ha dado el profe de FBT en donde tenemos que descargar esta aplicación, que es una aplicación que es un juego, un videojuego en donde tenemos que crear nuestras propias ciudades. Mi ciudad sería esta que estamos observando que le estoy mostrando al profe. Este juego consiste principalmente en satisfacer las necesidades que van teniendo los distintos habitantes. En este caso yo tengo 26.000 habitantes, casi 27.000 y la satisfacción que tiene es del 55%. Ese porcentaje va a ir aumentando de acuerdo a los servicios que yo le puedo ir ofreciendo. En este caso tengo distintas fábricas en donde pueden producir distintos bienes o elementos para la producción de servicios. También recaudo impuestos o puedo vender los productos que yo he elaborado para obtener mayores ganancias que en este momento estoy teniendo 2.142 créditos para poder comprar y mejorar los edificios o las distintas cuestiones. Tengo que a su vez para satisfacer las necesidades crear distintas cuestiones como por ejemplo tengo una escuela primaria, tengo los bomberos que son elementales para los ciudadanos, también tengo un jardín de infantes y bueno también servicios de luz, agua, energía eléctrica y los demás. Con respecto a la actividad que nos había propuesto el docente que era relacionarlo con un texto que habla de la globalización, de la comercialización y de los avances que tiene la sociedad actual, el juego podemos contar de que cuenta con estos servicios, también cuento con un puerto en donde puedo comentar o yo contactarme con otras ciudades y un centro de alcaldía en donde también me relaciono con otras ciudades de otros lugares de supuestamente del mundo.